Rincones adorados Te invito a entrar a mis rincones a escondidas Con sol y de madrugada Flota si es necesario Déjate llevar por la música de la luna Sigue las pisadas de tus sombras Huele mi necesidad borboteante Átate a mi premura galopante Deja tu ropaje en la entrada No son necesarios los disfraces Hablemos de piel a piel sin intermediarios Dejemos que cada poro grite muy alto Sinusidades Preámbulo de tus risos Amame ahora Toma de mí lo necesario Llénate conmigo Haz de mí tu enamorado Partamos contentos al rey ser exaltado Vivamos eternos en la miel orgásmica Libremos juntos al encambre Ven Te invito a entrar A mis rincones adorados ¡Adiós! 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 Gracias.